Y como su salud es lo más importante y nuestro compromiso es mantenerlos informados, ingresamos una vez más a sus hogares para hablar sobre los temas en salud que a ustedes más les interesan. Y basándonos en sus consultas, le preguntamos a la licenciada Jocelyn Acosta, especialista en enfermería materno-infantil, sobre si las embarazadas que se contagian de coronavirus tienen más posibilidades de complicaciones en su embarazo. La respuesta a esta pregunta es que sí, debido a que muchos estudios han comprobado de que aquellas embarazadas que se contagian de coronavirus tienen 20 veces más posibilidades de complicarse, ya sea con cuadros graves, o teniendo hipertensión en el embarazo, o sea presión alta, o teniendo un parto prematuro. Si bien aún los estudios no han comprobado que el virus se transmita a través de la placenta o del líquido amniótico, sí podemos decir que en un estudio realizado en la Universidad de Washington, Estados Unidos, se comprobó que aquellas embarazadas que habían contraído COVID se les hizo el hisopado a sus recién nacidos y en un 11% de estos era positivo ese hisopado. Por esta razón, como habíamos dicho anteriormente, otra de las complicaciones puede ser que la embarazada con COVID pueda estar expuesta a tener un parto prematuro. Parto prematuro es aquel que se produce antes de tiempo. Por lo tanto, el recién nacido tiene muchas chances de que sus órganos no estén maduros, especialmente los pulmones. ¿Qué significa esto? Que el bebito, cuando nace por no tener sus pulmones maduros, es muy probable que deba ser asistido en un CTI neonatal con todas las complicaciones que esto implica. Debido a todo esto que hablamos, es importante la vacunación contra el COVID en la embarazada. Por eso, les aconsejamos consultar con su médico tratante para poder vacunarse. Queremos aprovechar esta oportunidad para recordarles nuevamente todos los cuidados que deben tener para evitar el contagio. Este es el uso de mascarilla obligatoria, no aglomerarse, tratar de mantenerse dentro de su burbuja, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y mucho más si vienen del exterior. En el momento de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo y si utilizan un pañuelo descartable, este desecharlo inmediatamente. Es importante que si tienen fiebre o comienzan con dificultad respiratoria, acudan a su médico tratante para consultar. ¡Gracias! ¡Gracias!